Me da muchísimo gusto saludarlas a todos y a todas aquí desde el Palacio de Gobierno del Estado. Es siendo hoy día 25, sábado, y quiero presentarles al ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos que le tiene una información fundamental, muy importante, que darle al pueblo de Chiapas. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, gobernador. Como siempre, es un honor estar acá en el Palacio de Gobierno y, sobre todo, dirigirnos a todo el pueblo de Chiapas porque es un importante anuncio que tenemos que hacer el día de hoy en materia de los avances de los programas de desarrollo que estamos haciendo y entregando en esta contingencia del COVID. Para informar que dentro del programa Adultos Mayores han sido beneficiados 300.751 adultos. Dentro de las personas con discapacidad son 45.002 que ya fueron beneficiadas. Dentro del programa de becas Benito Juárez, en su componente básica, son 439.713 familias que ya están recibiendo estos apoyos. Dentro del programa de producción para el bienestar, en sus diferentes componentes, como lo son granos, café y caña, son 191.977 productores que están en proceso de recibir sus apoyos. Dentro de otro programa muy benéfico para la educación, las escuelas nuestras, ya fueron apoyadas 3.270 escuelas. Y dentro de estos programas emergentes para enfrentar esta contingencia económica, el programa de tandas para el bienestar, tenemos aprobados para nuestro estado 47.746 tandas, las cuales ya fueron colocadas 4.572 y cada día se están colocando más. Dentro del programa Crédito a la Palabra, este programa también que surge por esta contingencia, en donde se apoya con 25.000 pesos a los beneficiarios y con una tasa de interés del 6.5% pagadero a tres años, son 75.011 estos créditos. Este proceso está en marcha en todo nuestro estado, les estamos llamando a los beneficiarios para ofrecer este crédito y vamos colocando ya una buena tasa. Y por último, el programa Niñas y Niños de Hijos de Madres Trabajadoras, que apoya a 5.161 madres en este programa, haciendo un total de 1.108.631 chiapanecos beneficiados en esta contingencia. Por lo cual, estos programas vamos avanzando muy bien, pero quiero recalcar que se han dado estos programas interales de desarrollo y se están dispersando en todo el estado, cuidando la sana distancia, es gracias al trabajo interinstitucional que tenemos con el gobierno del estado y con sus dependencias. Por eso, señor Gobernador, muchas gracias por todo este apoyo que le da a los programas federales. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, está muy contento de que en Chiapas estemos avanzando muy bien. Muchas gracias por esta importantísima información que nos acaba de dar el ingeniero Aguilar Castillejos. Ya escuchaste bien, son muchos apoyos que se están dispersando en este bimestre, que es marzo y abril. Es una cantidad histórica. Solamente para este bimestre, que se han adelantado muchos apoyos, suma una cantidad de más de 7.784 millones, con lo que se atiende a más de 1.100.000 personas. Quiero decirte que estamos haciendo un gran esfuerzo todas las instituciones para que estos recursos, estos apoyos sociales, que muchos ya son de nivel constitucional, gracias al apoyo y al interés por México, porque somos un solo México que tiene nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por eso, amigas y amigos, yo te pido que no salgas de tu casa, que ya los servidores de la nación te están contactando, ya sea por teléfono, van personalmente a tu casa, para entregarte los apoyos que legítimamente te corresponden. Pero además, estos apoyos se entregan sin ninguna condición, sin ningún interés partidista, sin ningún interés político. Son beneficios para el pueblo y para que a todos nos vaya bien, primero los pobres. Por eso, nosotros reconocemos mucho todo este trabajo visionario que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador por el pueblo de México. Y Chiapas no somos la excepción. Chiapas está recibiendo apoyos muy importantes, pero además puntuales para sacar adelante el desarrollo y el progreso de nuestro querido Estado. Muchísimas gracias.